Yo sé que estando con él me deseas, pero todo el tiempo cuidándote está Tranquila mami que eso no es problema, yo mismo todo lo voy a arreglar Para verte, escápatele esta noche, dime que vas donde tu amiga Y déjame una perdida que yo pasaré por ti Escápatele esta noche, dile que vas donde tu amiga Y déjame una perdida que yo pasaré por ti Dile a Michelle o a Raquel que te hagan la segunda con él Que le digan que ustedes no se irán a pasear Pero tú y yo mamita nos damos para el hotel Tú sabes quién, él no tiene que saber Amantes en secreto o eso es suficiente Mami que no lo sepa mucha gente, algo diferente Escucha lo que digo claramente, escápatele esta noche Dile que vas donde tu amiga Y déjame una perdida que yo pasaré por ti Hay amores prohibidos, amores vencidos, amores que llevan la vida De vampiros, de días escondidos, en las noches lucidos Saciando sus pasiones entre sábanas y gritos Amores que no tienen tiempo pa' pensar En lo que se está comentando en la vecindad Amores que tal vez por la necesidad Hacen los dos sin levantar sospecha y que se vuelva loco Buscándote Si te llama el celular No contestes Porque esta noche la vamos a pasar muy bien Solito sin que nadie nos moleste Y que se vuelva loco Buscándote Si te llama el celular No contestes Porque esta noche la vamos a pasar muy bien Solito sin que nadie nos moleste Escápatele esta noche Dile que vas donde tu amiga Y déjame una perdida que yo pasaré por ti Escápatele esta noche Dile que vas donde tu amiga Y déjame una perdida que yo pasaré por ti Que se vuelva loco Buscándote Si te llama el celular No contestes Porque esta noche la vamos a pasar muy bien Solito sin que nadie nos moleste Y que se vuelva loco Buscándote Si te llama el celular No contestes Porque esta noche la vamos a pasar muy bien Solito sin que nadie nos moleste Escápatele esta noche Dile que vas donde tu amiga Y déjame una perdida que yo pasaré por ti